¿Fue injusto el resultado? ¿Mereció perder el grano? Creo que podríamos haber merecido un empate y creo que la ventaja de ellos fue por un error nuestro, así que lo pagamos caro. ¿Qué fue lo que más le costó al Pirata? El partido fue un día y de vuelta, no logramos tener la pelota, se nos hizo difícil en eso, pero bueno, al último lo pudimos poner contra el arco y casi empatamos el partido. ¿Crees que Belgrano en el segundo tiempo baja un poco el nivel futbolístico? Sí, sí, creo que el apuro de ellos también de poder empatar, de llegar a la ventaja como hicieron, creo que nos llevó un poco a perder el juego, pero bueno, se dio así, creo que bajamos un poco el nivel y lo pagamos caro. ¿Qué te dijo el ruso antes de entrar? Me pidió que estaba cara, que hiciera la banda como lo venía haciendo en reserva y que seguramente iba a tener alguna chance. ¿Qué hay que corregir para el próximo partido? Sí, yo creo que las cosas se irán a corregir ya en la semana, eso, es decir, el ruso creo que hoy tuvimos algunos errores que seguro los vamos a corregir para el partido del cuadro. Como conclusión, ¿por qué crees que perdió Belgrano? Porque no fuimos inteligentes.